Se viene el primer reggaetón, ritmo, caliente, música, maestro. ¡Vamos! ¡Dale con el mambo! ¡Esta va a temor para la chapa! ¡Pachul! 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 ¡Penómeno! ¡Ahí va, José! ¡Pachul! ¡Pachul! La coreografía me gustó, me gustó el diseño. Pachul, te vi muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo pensé que iban a decir no, que no lo vieron bien. No, lo vi bien y aparte lo vi que iba a ritmo. Se perdió un poquito en algunos, pero iba cuando hacía los pasos tan, tan, tan. Muy a ritmo, muy bien. Así que te la creí. ¡Vamos todavía, señores! ¡Pachul! 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 ¡Vamos ahí! ¡Pachul! ¡Señores! ¡18 hasta acá!